Yo canto desde los seis años. Cuando canté mi primera canción en el concierto, pues... Me fue muy bien, pero a la vez tenía todos los vicios que tenía desde mi casa. Cerraba mucho los ojos, que me cambiaba mucho de mano el micrófono, mi mala postura. He pasado muchas cosas en mi vida. Lo más difícil fue dejar el amuleto de mi hermana. Era el anillo que tenía puesto cuando falleció. Pues cuando me hicieron la prueba de que tenía nódulos, pues de ahí ya empecé a tener miedo. Porque las notas eran altas o bajas o cualquier cosa. Y yo pensaba, no la voy a alcanzar, no la voy a alcanzar. Ya después me di cuenta de todo, pues que no era la voz. Pues era así, lo que yo estaba pensando todo el día, que la voz la tenía mal. Después de que ya me di cuenta de que no, pues ya empecé a disfrutar las canciones sin tener miedo. He estado echándole ganas, poniendo atención, trabajando y trabajando. Es un gran logro estar hasta aquí en la academia. Nunca me imaginé estar en un programa de televisión así. Llevas muy buen camino para ser un ganador de la academia en Kitslala. Yo soy Alexis y quiero llegar a la final.